Una invitación más a que el comercio junto con la parte privada, perdón, pública, hagamos una movida para intentar traerle efectos positivos a la gente, que está falta de efectos de paseos, de cosas, por todo lo que está pasando con la economía, independientemente de que puedas comprar o no, yo decía la vez pasada, o sea, habrá gente que cuando hay este tipo de fiestas compran, otros simplemente salen a pasear familiarmente, porque no siempre uno tiene que salir a consumir bienes durables, simplemente tal vez un paseo, si el clima ayuda. La fiesta del litoral, que está creo que en su edición número 47, es un fin de semana donde creemos que vamos a tener un muy buen movimiento de brasileros por la fecha, así que va a haber espectáculos. Ustedes vieron la vez pasada esto mismo con otro nombre en la plaza del movimiento de gente que generó, y bueno, seguir para adelante en búsqueda de mejorar la economía de la provincia. Bueno, lo están presentando en el Ministerio de Turismo, ¿esperan que los turistas sean protagonistas de esta promoción? Primero va a ser el posadeño, el misionero, eso es lo primero, y lo segundo, creemos que va a haber un movimiento turístico en los hoteles, por la llegada de la fiesta al litoral, por el fin de semana largo, y entonces si a esa gente le recibimos bien, los podemos tener cautivos tal vez una noche más acá en la ciudad de Posadas, y no tal vez irse a encarnación o tal vez volverse a sus pagos, ¿no? Y este modelo, desde la Confederación Económica, estamos estudiando la posibilidad para hacer algún tipo de evento en distintos lugares, en las ciudades principales de la provincia, o buscarle un evento provincial, que es más difícil organizarlo, pero entendemos que así como vamos con la Confederación Económica, estamos acompañando al gobierno en los ahora, en la provincia, porque al principio era Posadas la que tenía más llegado, digamos, a los ahora, ahora estamos haciendo un trabajo y viendo a ver qué ofertas podemos dar en el interior. La novedad tal vez, a diferencia de las anteriores promociones realizadas por la parte privada, es la incorporación de más hoteles. Hoy los hoteles están y entienden de que es una buena promoción, ahí recién me preguntaban el 30, si hay hoteles que van a tener el 30, otros van a tener menos, no quiere decir que todo el hotel esté al 30, porque ya los hoteles, por ser un fin de semana largo, están con una cantidad de habitaciones vendidas, pero va a haber otro tipo de ofertas, la cochera va a haber en el frigobar, en la merienda, en el restaurante, no es solo el título de la habitación, el hotel tiene un montón de complementos y lo que tenemos que intentar es que el resto de los gastronómicos también entren con promociones, a veces las promociones no tienen que, yo cuento una anécdota y lo voy a nombrar porque sé que el presidente de la Cámara de Comercio tiene una distribuidad de vinos muy grande y la otra vez él propone dar un dos por uno al gastronómico que entre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Venís, te tomás el vino ese y te estás llevando una botella a tu casa, una botella de regalos, si la botella vale 300 pesos, te llevaste una bonificación de 300 pesos, no tenés ni por qué consumirla ahí. Y al gastronómico en algunos casos ni le termina saliendo un costo, no le termina saliendo un costo. Entonces, Carlos María ha puesto eso la otra vez, hay que saber usarlo, hay que promocionarlo y por eso es que hablo de esta manera que hablé recién en la conferencia de prensa, tan directamente. O sea, cada uno puede entrar en lo que tiene que entrar, digamos, en lo que puede entrar. Y después, los que estamos en el centro, por eso es que nombré también uno de los restaurantes más tradicionales, aprovechar la plaza. Fíjate qué linda aventura sería comerte el galeto tradicional que identifica a la ciudad de Posadas en la plaza 9 de Julio. O sea, poner la mesa y servir, tal vez le cuesta, pero sería una linda aventura, ¿no? Un brasilero que vuelve a Santa Rosa, Brasil, y que diga me comí el famoso galeto de Posadas sentado en la plaza. O sea, qué lindo sería. Bueno, hay que trabajarlo. Bueno, voy a proponer también que pongamos mesas sobre la calle Bolívar, los que tenemos negocios sobre la calle Bolívar, para darle por lo menos un día, para ahora con la llegada también de Polaris, que se instaló ahí en la calle Bolívar y se está hablando que después de muchos años estamos mejorando el aspecto que había decaído. Entonces, creo que podemos poner mesa y podemos volver a revivir. La fecha del año lo permite, si el tiempo nos ayuda. Creo que puede ser una muy buena fiesta para estos momentos de capas caídas que estamos todos por cómo la economía nos está llevando.